Esto es un poco de todo. Esta es una receta para preparar pan de leche coreano. Así es como Guldis graba los efectos de sonido para sus animaciones. En este video Bobby White explica cómo creó y diseñó este anillo con un mecanismo bastante ingenioso con el cual ganó varios premios y que además usó Rihanna en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2012. Cuando first designed the motion ring I wanted to make something quite unique and I was always interested in movement. When I first made it move I just wanted to run around and show everyone, Tommy, my mum, my dad, anyone really wanted to look at it. This one here which has been specially made, it took about a year to create, all the diamonds are cut individually for this ring so they made a perfect circle so when it closes it's seamless. It's got about 15 karat diamonds. So people customise them with different colours inside, this one's got rubies, we do blue, sapphires, emeralds. Este video se llama Deshaciendo Café. Queezes. 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 iedo. Veja. Doe. El. En este video, Crazy creó una máquina para alimentar ardillas de la manera más elegante posible, pero al final terminó alimentando mucho más que solo ardillas. Por cierto, si quieres ver más de su contenido, lo puedes seguir con el enlace en la descripción. Así es como imprimieron los sobres donde se van a mandar las nuevas playeras de Pledge y un poco de todo. Gracias por ver el video. Espero que te haya gustado el video y no olvides que subimos un video diario, así que si no te lo quieres perder no olvides suscribirte y activar la campanita.